bueno familia me lo pediste y aquí te lo tengo este sitio es al sur del florida moore no te voy a decir el nombre ahora porque si no va bien es directo y no me contrata este lugar es súper económico si estás buscando un sitio para quedarte un mes dos meses sin contrato aquí alquilan apartamentos de un dormitorio la luz incluida el agua incluida por 600 dólares al mes hay algunos que son un poquito más grandes y te cobran 700 pero ojo si estás buscando un sitio que te alquilen mes por mes mira este es el lugar este es el que te recomiendo de nuevo aquí no hay lujo esto es para los que vienen económico hable con varios residentes y le pregunté que si hay crimen que se yo y me dicen que no que fíjate aquí esto es familiar personas que están un poquito como te puedo decir que no hay aquí no hay rico ok pero hay muchas familias ha visto muchos niños corriendo tienen piscina tienen a este diferentes cosas y aquí las unidades se venden también que alguien puede venir pagar lo que valga la unidad que hoy unas que se venden en 20 mil otras que se venden en 15 mil tú pagas el mantenimiento mensual y mira tienes un sitio donde quedarte todos los meses de un sitio que es tuyo o que lo puedes alquilar ok te lo estoy enseñando porque quería que lo viera para los que me están preguntando donde me quedo por un mes económico pues mira este lugar es uno de ellos esto está al sur del fuego de amor en la hora es blossom si cheque se hable con la gente no es no está lleno de crimen como lo pensé pensé cuando al principio mire no esto es familiar aquí gente tratando de trabajar buscarse un billete para moverse de aquí a una casa más grande y algo mejor pero si están apretados al principio tenemos poco dinero poco recursos mira este es un buen sitio para comenzar pero aquí todo el mundo tiene satélite en su cuarto ya tú sabes unos viven aquí por muchos años otros viven aquí un mes o dos te lo estoy recomendando mi nombre es Joe Rivera aquí Profiles International Realty estamos aquí al ladito del Florian Amor tratando de bendecirte mi teléfono 321-218-6400 soy yo aquí para bendecirte cuídate